Muy buenos días, aunque el programa salga a la noche, les queremos comentar que desde General Pinto estamos tramitiendo directamente desde esta hermosa ciudad. General Pinto, ciudad que está haciendo un vuelco tremendo en medicina, tiene grandes adelanto y vinimos a conocerlo y a transmitirle a la gente todo lo que se está haciendo en General Pinto. Vamos a hacerle una entrevista al señor director, el médico, el doctor Juan Vegas Hidalgo y luego una charla exclusiva sobre toda esta tecnología y este adelanto en medicina con el señor intendente Alexis Guerrera. Así comienza el programa. Nuestro país tiene 3.800.000 kilómetros cuadrados. Es enorme. Tiene muchos paisajes, tiene mucho de todo, pero pocos donantes voluntarios de sangre. Nosotros, los argentinos, somos naturalmente solidarios. Extendemos la mano para ofrecer ayuda siempre. La ciencia hoy puede hacer muchas cosas, pero no puede replicar la sangre. Hay quienes viajan desde muy lejos para distintos tipos de tratamientos y la necesitan. No te olvides, estés donde estés, donar sangre, salvavidas. Habíamos anunciado desde varias semanas atrás que teníamos una nota filmada directamente desde la municipalidad de General Pinto, donde íbamos a hacerle una nota al señor intendente, este profesor Alexis Guerrera. Y el motivo de la visita, siempre siguiendo el perfil de nuestro programa de medicina y los últimos adelantos, es que hay una noticia muy buena que no queremos dejarla pasar de alto. General Pinto va a contar con un tomógrafo para hacer tomografía computada de cuerpo entero. Pero las características de este aparato es superior a cualquier aparato de la zona, ya sean del INCO o de Junín. Entonces, tan alta tecnología, queríamos resaltarla y queríamos hacer esta nota con el profesor doctor Alexis Guerrera. Intendente, muy buenos días, muchas gracias por la nota. ¿Qué tal, Aurelio? Muchas gracias a ustedes por venir. Y una aclaración, no soy doctor, no sea cosa que después se ha acusado de usurpación de título. Gracias por venir, por hacerse presente aquí en nuestro municipio. Lo que le queríamos contar a la gente de que muy pronto contamos con un tomógrafo. ¿Cómo es que surgió la idea y estos grandes adelantos en medicina que estás haciendo en el hospital? Bueno, en realidad viene siendo parte de un proyecto integral de salud del municipio de General Pinto. Nosotros hace ya casi 10 años abrazamos una consigna que es la de municipio saludable y todas nuestras áreas están atravesadas por ese concepto. O sea, interpretamos que el municipio saludable no es solamente de lo que tal vez vayamos a hablar hoy, que es de la medicina intrahospitalaria o del diagnóstico de las imágenes, sino que, como bien lo plantea la Organización Mundial de la Salud, el bienestar de los vecinos empieza por un agua potable, empieza por el saneamiento, por las cloacas. Y venimos trabajando desde hace muchísimos años en ese sentido. El hospital de General Pinto viene creciendo, hemos invertido muchos esfuerzos con la participación del gobierno nacional en todo lo que es equipamiento, haciendo una administración muy rigurosa de la coparticipación provincial para que justamente los recursos que recibimos de nuestro hospital sean destinados a este hospital. Y bueno, eso nos llevó a generar prácticamente todas áreas nuevas en nuestro hospital. Venimos trabajando desde hace tantos años que hemos creado una zona de guardia nueva, un shock room nuevo, los quirófanos son nuevos, la parte de pediatría, la internación pediátrica es nueva, neonatología, maternidad, preparto, posparto, sala de parto. Estamos en este momento ejecutando, construyendo ocho habitaciones dobles. Hace poquito tiempo inauguramos la nueva cocina que había quedado en el corazón del hospital y la retiramos. En ese momento donde antiguamente funcionó la cocina, estamos haciendo nuestro pequeño centro de diagnóstico, donde va a estar mamografía, ecografía, el tomógrafo al que vos hacías referencia, hay una sala de espera nueva, administración nueva. Sí, se ve todos los grandes adelantos. Además, se ha invertido muchísimo dinero en tecnología, en ecógrafo, en los aparatos para hacer análisis o gases en sangre. Es decir, que están súper actualizados. Y sobre todo vemos, suponete uno que viene de afuera, de que has criado muchos consultorios y le has traído a la gente de General Pinto y de la zona especialidades que no tenías. Suponete, pasó con neurología, pero también tenemos urología, también tenemos oculista, también tenemos especialistas de piel, tenemos traumatólogo. Es decir, es impresionante la cantidad de nuevas especialidades que la gente no se tiene que alejar de Pinto o del partido para ir a ver... Porque antes o ibas a Lincoln o ibas a Junín y eran especialidades que no se veían. Sí, correcto. Hubo un quiebre también en todas estas cosas que vos planteás, servicios, que fue la creación de la terapia intensiva. Con la creación de la terapia intensiva también vino la creación del laboratorio hospitalario. General Pinto tercerizaba sus servicios. También quiero resaltar el servicio de gerontología con una casa para nuestros abuelos que en el caso de General Pinto tiene 34 camas con todo su esquema de manera independiente, pero formando parte del servicio hospitalario. Tenemos internación geriátrica en Germania y en Granada. Tres salas de atención primaria de la salud en Germania y Iriarte de Granada. Dos de ellas en Germania y en Granada con internación también. Desfibriladores en todas nuestras salas. Y esto que vos decís que es fundamental. Haber sumado durante todos estos años nuevas especialidades. Especialidades que antes nuestros vecinos, como la verdad que lo graficás también, que por ahí parece que lo estoy repitiendo, antes tenían que ir a Lincoln, a Junín y a veces más lejos también. En los últimos tiempos hemos incorporado también una torre de las paroscópicas, Arco en C. Con el Arco en C también viene un traumatólogo a radicarse aquí en General Pinto, el doctor Pivato. Su esposa es oftalmóloga y hemos creado el servicio de oftalmología con también aparatología de última generación. Así que bueno, hemos crecido mucho. El endoscopio también en los últimos tiempos. El doctor Bolsán nos va a poner celoso. Exacto, un vecino de la localidad. Que el doctor venía desde hacía muchísimos años aquí en General Pinto. Pero bueno, estaba muy contento con la incorporación de este aparato porque hasta él profesionalmente se sentía muy bien por el hecho de prácticamente, según sus palabras, estar manejando una Ferrari o estar compitiendo en Fórmula 1. Y bueno, todos los días se presentan nuevos desafíos. En este momento estamos trabajando con la construcción del espacio que ya está muy avanzado. Calculamos que en 10, 15 días más estamos en condiciones que llegue el tomógrafo a Pinto. El tomógrafo ha sido una donación del Ministerio de Salud de la Nación. Es un tomógrafo axial computado de 16 cortes, marca Toshiba. Es última generación. Para eso también hemos incorporado un médico especialista en diagnóstico. Hemos traído a vivir al distrito de General Pinto un médico especialista. También hemos radicado especialistas en terapia intensiva en el distrito. No todos los que trabajan, pero sí partes de ellos. Hemos creado el servicio de clínica médica, que es algo que no existía en nuestro hospital. Y tenemos un equipo de recursos humanos que cuesta conformarlo, pero el director médico, el director administrativo, el secretario de gestión y administración hospitalaria. Hemos armado un equipo de trabajo con los jefes de enfermeros, con todo el personal. Mirá lo que hemos crecido que hace 10 años atrás, y esto creo que va a graficar plenamente lo que estamos hablando. Nuestros enfermeros, a su vez, eran los mucamos del hospital. Curaban tanto una herida como limpiaban un inodoro. Hoy tenemos nuestro cuerpo de enfermeros, profesionales en su gran mayoría, porque todavía hay empíricos o auxiliares que vienen de otra época. Hemos abierto tres veces la carrera de enfermería profesional en el distrito de General Pinto a través del Instituto Superior de Formación Docente. Hemos incorporado, por ejemplo, camillero, que parece que es una cosa sencilla, pero eran cosas que no existían en nuestro hospital, y todo este avance hizo que vayamos... Por ejemplo, la farmacia hospitalaria no tenía un farmacéutico a cargo. Estoy hablando de hace 10 años atrás. Lo primero que hicimos fue nombrar un farmacéutico a cargo de la farmacia. Por eso vos me preguntabas, Aurelio, cómo había surgido esto. Bueno, esto tiene una historia de hace 10 años, ¿no? Hay un plan de salud predeterminado. Predeterminado. Y que está íntimamente vinculado también con el agua, las cloacas, los pluviales, cuidar nuestro medio ambiente en lo que tiene que ver con el arbolado público, con las fumigaciones. O sea, no es solamente lo intrahospitalario, sino que nos preocupa y nos ocupa todo lo demás. Haber bajado y tener en marcha todos los planes preventivos, tanto sea nacionales como provinciales. Así que, bueno, para nosotros es una gran preocupación la salud y vamos a seguir trabajando en mejorar día a día cada uno de los aspectos de ella. No, te digo de que se ve el gran adelanto y la cantidad de gente que día a día llega al hospital. Y lo más importante, y comparándolo con otros hospitales de la zona o de Buenos Aires, de que hay un hospital en otra zona que es nada más que para los pobres, o para los que no tienen obra social. Y acá vos juntás tan buena cama y tan buena atención al que tiene y al que no tiene. Al que tiene mutual o una prepaga, al que es un desocupado no tiene ningún tipo de mutual. Es decir, el tipo de atención es igualitaria para todo el mundo. Eso tenemos que resaltarlo, porque acá no contamos con una clínica privada, en general, Pinto, que puede decir, bueno, la gente de mayor poder adquisitivo se va al hospital, se va a una clínica. Correcto, correcto. Somos el único efector de salud del distrito y cuando hace unos minutos te contaba que estamos construyendo 8 habitaciones más, lo que nos va a sumar 16 camas, eso es a los efectos de hacer desaparecer las antiguas salas generales, que todavía prevalecen en nuestro hospital, pero que en pocos meses más, 4 o 5 meses más, desaparecen. También apuntando a ese trato igualitario al que vos hacías referencia, hoy hay un sector que en el hospital se llama mutualizados. Y después tenemos las salas generales de varones y de mujeres para los que no tienen mutuales. Nuestra idea es que las 20 próximas habitaciones, con sus 40 camas, perdón, son 12 habitaciones, con sus 24 camas, sean para los vecinos del distrito de General Pinto o aquellos que sean derivados de otros distritos, sin distinción de obra social o no, porque a su vez este municipio coparticipa por aquellos vecinos que no tienen obra social a través de la provincia. Otro avance que hemos tenido en este sentido, en el sentido de darle una impronta de igualdad a la atención de la salud, es que fíjate la diferencia que se hacía antes con respecto a cirugía. Si vos tenías obra social, te podían operar con la paroscópica. Si eras pobre o si sos pobre, ibas a cuchillo. Bueno, nosotros compramos la torre de la paroscópica para que todas aquellas personas con o sin obra social que el cirujano decida hacer la operación, sea con la paroscopía, porque a su vez le trae un ahorro de insumos, de recuperación, de ocupación de camas al propio hospital. Pero fíjate esa diferencia, ¿no? Si tenías obra social, ibas a una operación la paroscópica. Si eras pobre, ibas al bisturí. Claro, claro. No, está buenísimo. Además, no es lo mismo una recuperación de una operación, suponete, de vesícula que te abran la panza a de que te la hagan por la paroscopía. Son 48 horas y estás en tu casa. Te ahorrás muchos días de internación. Sí, bueno, esa es la idea. Poco a poco ir avanzando para una atención igualitaria. Nosotros invitamos también a todos aquellos vecinos que tienen obras sociales que se acerquen a nuestro hospital. Muchos no lo conocen todavía. Siguen yendo a especialistas o a clínicas privadas de la zona con todo el trastorno que esto acarrea. Vos pensá lo que sucedía antes con un paciente internado en terapia intensiva, por ejemplo, en Junín, para la familia. Era un gasto impresionante, una incomodidad bárbara, los viajes diarios a reemplazar al pariente que lo estaba cuidando. Bueno, hoy la tenemos acá. Obviamente no atendemos todas las patologías que pueden ser atendidas en terapia intensiva, porque nosotros tenemos una terapia intensiva, digamos, básica en el sentido de ciertas patologías, ¿no es cierto? Pero ya le ha cambiado la vida a los vecinos de nuestro distrito el hecho de poder cuidar a sus familiares o tenerlo aquí en General Pinto. Pero la mayoría de las patologías más comunes, como un infarto, como una neumopatía complicada, un postoperatorio, eso se resuelve tranquilamente aquí en General Pinto. Sí, correcto. No soy el especialista como para hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, los ACB se derivan, ¿no es cierto? Pero algo importante es que las primeras atenciones, estabilizar al paciente y demás, son cosas que hoy podemos hacer aquí en General Pinto, cuando antes el paciente salía de General Pinto prácticamente a la deriva, sin poder estar estabilizado. Bueno, todas estas cosas nos ha permitido también la terapia intensiva. A su vez tener una terapia intensiva como soporte de cirugía, ¿no es cierto? Para cualquier complicación que pudiera presentarse en el transcurso de una cirugía. El hacer operaciones más complicadas que antes no se hacían, suponete ahora con el traumatólogo operaciones de cadera, que antes la gente se tenía que ir 10, 15 días afuera, y que a veces llevan 24, 48 horas de terapia. Ahora se resuelve todo acá, todo acá. Y recién hicimos una visita y no pudimos tomar imágenes porque estaban todas las camas llenas. Las 5 camas de terapia estaban, las 5 ocupadas. Por eso te digo que se están resolviendo la mayoría de los problemas. Sí, Aurelio, es así, estamos trabajando mucho. Hay muy buen equipo humano también, que eso es lo que siempre le pido a los profesionales, médicos, enfermeros, es que nadie va a un hospital por placero de paseo, sino que va a atender una enfermedad, que la enfermedad trae angustia consigo, trae complicación en el seno familiar, y que el aspecto humano siempre es importante poder contener a la familia en estos momentos. Siempre hacemos hincapié también en eso. Sí, sí, no, te digo la verdad que da gusto venir al hospital y da gusto atender en el hospital por la calidad humana que hay. Y en las especialidades vemos muchos especialistas jóvenes con ganas de andar, con ganas de trabajar y que verdaderamente se están haciendo las cosas. Sí, eso es algo que en líneas generales yo le pedí al equipo de salud que vayan profundizando y que lo estamos logrando poco a poco. A veces cuesta conseguir también profesionales, especialistas, nos gustaría que muchos de ellos se radicaran en General Pinto, porque aparte del consultorio uno podría tener, pero bueno, eso también a veces es complejo, es difícil, pero bueno, todos los años avanzamos un poquito en convencer a profesionales, es un pueblo lindo, es un pueblo tranquilo, con bajos niveles de inseguridad, donde los matrimonios jóvenes pueden criar a sus hijos con mucha tranquilidad. Así que bueno, más allá de que obviamente le pagamos sus honorarios, es un pueblo que ofrece todas estas características también. Se ve el adelanto y se ve el movimiento. Vos dijiste que además de preocuparte por la salud del hospital, también incluís el medio ambiente. ¿Qué se está haciendo o qué proyectos hay con respecto a las cloacas, al agua, a las habitaciones? Bueno, por ejemplo, General Pinto tiene cobertura del casi 88, 89% en cloacas, tiene cobertura del 100% de aguas a través de la cooperativa, si bien en este momento la cooperativa tiene algunos problemitas técnicos, no de la calidad del agua, sino de la provisión del agua, hay problemas de presión, estamos trabajando con el SPAR para solucionar ese problema, Germania tiene agua, estamos construyendo las cloacas a través de un crédito del Banco Mundial, lo mismo ocurre en Coronel Granada, estamos construyendo las cloacas, no había nada, o sea, estamos construyendo la obra integral, desde las plantas de tratamiento hasta el 100% de la red, tanto en Germania como en Granada. Estamos terminando en estos días el agua potable en Iriarte, que es con un sistema de doble red, una red lleva agua clorada y la otra lleva agua tratada por ósmosis inversa, porque Iriarte tiene alta concentración de arsénico, con lo cual hay que tratarla bajo este mecanismo, calculamos que en dos o tres meses más vamos a poder estar dando la opción a los vecinos de empezar a conectarse. Mañana me reúno con el doctor Juan José Mussi, que es el secretario de Medio Ambiente de la Nación, estamos trabajando en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y sublixiviados, estamos buscando el financiamiento para llevarlo adelante, ya tenemos el predio, la idea es erradicar los basurales a cielo abierto del Distrito General Pinto y concentrar el tratamiento de la basura aquí en la ciudad cabecera, con lo cual en los pueblos va a desaparecer el basural a cielo abierto, pero bueno, son proyectos que tienen su tiempo y de inversiones muy grandes, que hay que ir trabajándolas y son costosas. Estamos trabajando, tenemos una ordenanza con respecto a fumigaciones que marca un límite perimetral en cada uno de los pueblos del distrito, pero a su vez estamos trabajando en una ordenanza que atiende el mismo caso, pero que es más rigurosa aún. Estamos todo el tiempo llevando adelante planes de forestación, porque esto es muy importante, no quedarse sin ese elemento tan vital como es el árbol para purificar, oxigenar el medio ambiente, somos muy cuidadosos del arbolado público, así que bueno, es todo un paquete de medidas que tienen que ver con este concepto de municipio saludable. En algunas estamos más avanzados que en otras, pero bueno, también estamos satisfechos, no creemos que hemos concluido nuestra tarea, pero en 10 años de gestión hemos avanzado muchísimo. Lo bueno es que se ven proyectos, se ve diagramas, se ve de que en algunas áreas más rápido y otras más lento, pero se sigue hacia adelante y que hay proyectos verdaderamente para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Nos están haciendo seña de producción, ¿qué otro proyecto tenés así en forma inmediata? Uy, esa es una pregunta difícil, porque, ¿cómo hago para resumir? Bueno, estamos trabajando en las cloacas de Iriarte también, ahí hay un componente donde la municipalidad tiene que hacer determinadas tareas y el SPAR tiene planteada la licitación de la red y de parte de las piletas de tratamiento. Pero bueno, resumir en los proyectos, el hospital sigue teniendo muchos desafíos, queremos, estamos pensando en poder llevar adelante tratamientos oncológicos aquí en General Pinto, que también está trabajando un oncólogo oriundo de Lincoln aquí, estamos analizando también por una cuestión humanitaria la posibilidad más adelante de hacer diálisis en General Pinto, esto que es tan complejo para los vecinos, trasladarse tres veces por semana. Yo pienso que muchas tomografías del hospital de Lincoln, sí o sí van a tener que hacer contrato con Pinto por la alta tecnología, y se van a trabajar por todas las mutuales. Sí, 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 ya trabajamos con todas las mutuales, tenemos convenios absolutamente con todas las mutuales en el hospital, o sea que también es bueno que quienes vean este programa sepan que sea cual sea su mutual puede ser atendido aquí en el hospital de General Pinto. Profesor Alexis Guerrero, muchísimas gracias por la nota. No, gracias a vos Aurelio y bueno, un saludo especial a toda tu audiencia.